Aplausos Gracias a todos Asus, son un montón Muy buenas tardes, la verdad estoy muy feliz, muy emocionado de estar frente a ustedes en esta ocasión Mi primera ponencia presencial en Bienes Raíces Como bien, me escucharon, soy un empresario y tengo el problema de que la mayoría de personas no cree Porque de plano me ve muy joven Pero en realidad, como muchos ponentes ya lo vienen diciendo Poco se trata de capital, poco se trata de experiencia Yo creo que se necesita mucha actitud para ir tras conocimiento Y el día de hoy voy a dar una ponencia para personas disruptivas, personas atrevidas, osadas Que quieren hacer su propio camino Y no solamente seguir el camino que ya está establecido Que otros ya atrasaron Yo soñé que estaba aquí, de estas prisiones cargado Y tal vez en un estado más lisonjero me vi ¿Qué es la vida? Un frenesí ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción Y el mayor bien es pequeño Que toda la vida es sueño Y los sueños, sueños son Este es el poema de Calderón de la Barca Y nos dice que podemos ser lo que soñamos Tal cual Y el día de hoy, yo sé que casi todos hemos venido aquí por hacer networking ¿Verdad? Pero también hemos venido a encontrar respuestas Cómo comprar un terreno más barato A la firma ya, Daniel, enséñame cómo hacer las cuestiones del matillazo Comprar antes del remate judicial Cómo hacer un multifamiliar Optimizando costos De dónde saco los contactos con el banco Hemos venido aquí para concretar un sueño superior Un sueño grande Pero este preciso instante También es un sueño realizado Porque veo muchas caras aquí provincianas ¿Cuántos son de provincia? Dante la mano Yo soy de provincia Soy truquillano Y los que son de Lima También han tomado su carro interprovincial Para llegar a la ciudad de Miraflores Y hace menos de tres años, dos años, cinco años Estoy seguro que cada uno de nosotros Al menos una vez en nuestra vida Hemos pasado un momento de Tengo frío No tengo plata Tengo que comprar pañales Tengo que comprar medicinas Y no tengo plata Y no sé cómo hacerlo Tal vez nuestra máxima aspiración ha sido Un sueldo mínimo Y luego, bueno Un departamento Una casa ¿Verdad? Y no hemos sabido cómo hacerlo Y hemos surfeado la vida A como dé lugar ¿Verdad? Lo logramos, carajo Y estamos acá No solamente haciendo realidad un sueño Sino que a través de cadena de amor Estamos ayudando a que otros niños En un albergue También puedan luchar por sus sueños Así que un aplauso Para cada uno de nosotros aquí Pásale, por favor Pásale Ok El día de hoy Dije que iba a decir Algo para los usados Vamos a hablar de ser un magnate ¿No? Pásale, por favor Definiciones Según el Está bien, está jodiendo Volteando Pásale, pásale Está un poco freado ¿No? Definiciones de Google ¿Verdad? Sobre qué es un empresario Resumen Un empresario Es aquel que gestiona una empresa Siguiente, por favor Un magnate Es un tipo Que sabe de negocios Negocios Con S De distintos rubros Entonces La pregunta El día de hoy aquí es ¿Tú quieres ser un empresario De un solo rubro De una sola empresa O de distintos rubros? A ver Los que quieren ser empresarios De una sola empresa Levanten la mano Que no pasa nada Está súper bien Los que quieren ser empresarios De distintos rubros Talmudando ¿Por qué? Pásale, por favor Exacto Ahora La cuestión Es que ¿Cómo vamos a lograr eso? ¿Cómo lo vamos a lograr? O sea Está bien Pues no O sea Andamos como Rocky Ahí, ¿no? Avanzando y resistiendo Y ya conseguimos algo ¿No? Ya ganamos más de un sueldo mínimo Ganamos 10 sueldos mínimos Nuestra familia está bien Nuestro motor De crecimiento Pues ya No funciona Porque sabemos Que tal vez pobres No vamos a volver a ser ¿Cómo sacamos fuerza Y energía Para poder lograr Muchísimo más Dinero que no vamos a necesitar? ¿Me entiendes? No solamente Silencio porfas Atrás Porque si no Serio firme Pues se pueden ir ¿No? O sea Porque estamos concentrados aquí Ya Entonces este ¿Cómo pasamos de empleado A empresario? Y todos tenemos la respuesta aquí Que es liderazgo ¿Sí o no? Y acá En realidad tengo dos ponencias El día de hoy Para mis casos Tres minutos que me han dado ¿No? Este ¿Cómo ser un líder? Que creo que todos sabemos Tenemos que poner el pecho Tenemos que ir Nosotros ¿Verdad? Nosotros tenemos la cuestión De decirle Oye Vende 100 lotes Porque yo vendí 150 El mes pasado Nosotros aprendemos cosas Lo sistematizamos Y lo enseñamos a otras personas ¿Me entiendes? Así te conviertes En un empresario Pero ¿Cómo nos convertimos En un magnate? En un empresario De distintas empresas ¿Alguien tiene una idea? ¿No? ¿No? Bueno Avanzamos Avanzamos Porque ya me imagino Lo que van a responder Es decir Delegar Otorgar poder La mayoría dice esa cosa ¿No? Síguele por favor Entonces Si es que tenemos nosotros Que delegar A ver Una pregunta ¿Cuántos tienen aquí Más de 3 colaboradores? Bien Ok Sí hay gente que tiene Más de 3 colaboradores Ok El camino es el siguiente ¿No? Cuando iniciamos Nosotros somos de todo ¿No? Hasta secretaria Los hombres también somos ¿Verdad? Sí Sí Claro que sí Y A veces nos cuesta dejar Un poquito las ventas ¿No? Porque nos compran Solamente a nosotros Por la confianza que transmitimos ¿Verdad? Pero en algún momento Delegamos las ventas Genial Ya tenemos vendedores Luego pasamos a un tema De dar el servicio Yo por ejemplo Tengo una escuela de trading Yo conseguí ser rico Siendo trading Inversiones en bolsa Valores Imagínate que a mí el pala Te vende un curso De bienes raíces Pero cuando tú lo compras Te lo de otra persona Te sentirías estafado Dentro de un constructo Social mental Eso es imposible Pero eso pasó conmigo O sea La gente me compraba Solamente a mí Luego yo delegué las ventas Luego yo tenía que dar el curso Y yo dije Brother Yo no me he esforzado tanto Para ser un esclavo profesor Así de simple Yo quiero que otras personas Den clases Porque en una universidad Hay distintos profesores Y no solamente Que fundó la universidad A clases Y dije ¿Cómo mierda lo hago? Es muy difícil Pero logramos Hoy por hoy Ya llevo más de un año y medio Dos años Que no doy absolutamente Ninguna clase Y esta escuela Es la más grande En realidad En temas de Pueden sacar su celular Y buscar Instagram Facebook Puta Tenemos más de un millón De seguidores Y está súper bien Y luego viene por ejemplo La toma de decisiones Entonces Las personas que iniciaron contigo Tu emprendimiento Crecen Tú creces Ellos crecen Ese es el lema Y funciona ¿Verdad? Y si tu idea De convertirte en un magnate Es decir Tu idea de convertirte En un empresario De distintas empresas Es que Vas a otorgar liderazgo Vas a dejar que ellos Tomen decisión Vas a empoderarlos En realidad Lo único que te vas a convertir Es como por ejemplo Este Marcos Marcos Yo tengo una consultora Que es justamente La que está oficiando Inchamba ¿No? Fue algo que estoy acabando Ponerse Si no hubiera esperado tres años ¿No? Hay que colocarnos Pues no Hay que estar vendernos ¿No? Entonces Este El tipo por ejemplo Es el rey de los plátanos Es muy probable Que tú te hayas comido Una fruta Que él lo ha comercializado O ha estado en su chacra O sea Él reparte todo Lima ¿No? Yo le llamo El rey de los plátanos Y él quiere ser un magnate Quiere tener distintas empresas Y me dice Dante ya Tengo otra idea de negocio Para otra empresa Voy a hacer un centro comercial Porque he visto Que los que trabajan ahí En el mercado Tienen que tener Su cuestión de masajes Necesitan asesoría Y yo dije Brother Creo que estoy hablando Con Parece que estoy hablando Con un gerente general mío ¿No? Porque esa idea También lo puede tener Otra persona Que trabaje para ti Y es gerente En realidad No está siendo Un Es verdad Tienes otra empresa O vas a hacer otra empresa Pero es del mismo giro Es como que yo Tengo mi mobiliaria Pero estoy haciendo mi constructora Son dos empresas Pero Es el mismo negocio ¿Sí o no? Entonces no estamos Convirtiéndonos en magnate Estamos siendo Empresarios de una sola empresa Y eso No está mal Si es realmente Lo que tú quieres Yo me pude haber quedado Con el trading No sé Creo que nadie me conoce acá Pero Puta en el trading Yo he sido Puta lo máximo ¿Me entiendes? Y Hay barreras mentales Que uno tiene que romper De pronto Te cuesta mucho Aprender algo Y luego dejarlo Y encima Formar a otra persona Para que él sea mejor que tú ¿No? Pero hay que saber Qué es lo que uno quiere Y yo quería ser Empresar a distintas empresas Entonces ¿Cómo podríamos hacer Para convertirnos En magnates? Si ya vemos Que no funciona El liderazgo El liderazgo funciona Para pasar de empleado A empresario Tu empresa va a crecer Pero Para hacer distintas empresas No funciona Entonces Yo me pregunto ¿Cómo hace Las tres siguientes? Carlos Slim Pásale Ah ya Un momentito Me estaba saltando una cosa En mi consultora Ahí tenemos profesionales Que ayudan En el tema de Asesoría contable Asesoría jurídica Y temas para Emprendedores y empresarios Una pregunta ¿Cuánto tiempo voy? ¿15? ¿10? ¿Sí? Ah ¿Parten 8 minutos? Ay Mira Ok Ya Entonces Ya nos saltamos esta La siguiente Sí O sea Disculpen O sea ¿Cómo hacen estos tipos? Pásale por favor Pásale otra Richard Branson Carlos Slim Nuestro compatriota Peruano ¿Verdad? Pastor Rodríguez Pastor Va a tener Un grupo de empresas ¿Alguien se ha puesto a pensar Cómo lo hace? Siendo Siendo líderes O sea Poniendo el pecho Una empresa Normalmente te va a demorar Entre 3 a 7 años Tú liderándolo ¿No? Y lo que viste en la consultora Es que dice Dante Uta Yo hice mi primera empresa Sin nada Y la segunda Lo voy a hacer igualito Voy a poner todo de mí Y eso es una ficción Porque En realidad El segundo emprendimiento Es más difícil que el primero Porque Estás traumado En el primero No sabías lo que venía Aparte Tenías necesidades En el segundo Ya no tienes necesidades Y estás traumado En realidad No sé a quién les ha pasado Pero Es duro Ser emprendedor Y Iniciar un segundo emprendimiento Sabiendo todo lo que va a venir Puta Es fregado No se puede Y en el caso se pueda Ok 3 ¿Cuántas En una vida ¿Cuántas empresas podemos hacer Utilizando este modelo? 5 empresas 6 empresas Porque en promedio Te va a demorar 3 años 5 años Y en realidad Vamos a ser unos empresarios Que vamos a hacer nuestra agenda Un espacito Para los domingos Tener algo con nuestros hijos Y nuestras hijas Porque vamos a andar Muy ocupados de tiempo Y esa no es libertad financiera Me gustaría tener Puta Una hora Para hablar acá Sobre eso Pero así no es la cuestión Mi terapeuta Me dijo Dante Menos mal que ha venido A los 26 años Aquí a tocar estos temas Porque la mayoría Viene a los 60 Y está cagado Ya ni tirar puede Y te vas de viaje No es broma Pero váyanse a los bares Costosos Están puros viejos No hay jovencitos Los jovencitos estamos acá Tratando de hacer Dinero y dinero Y dinero Entonces ¿Cómo podemos hacer eso? Y la respuesta Es convertirnos en jefes Y yo sé que aquí Acá votan Me van a votar Porque Estamos hablando Mucho De ser líderes Hay muchos libros Sobre cómo ganar El primer millón Pero hay pocos libros Sobre cómo hacer Con ese millón Mil millones No hay libros Sobre eso He leído más de mil biografías Y me he dado cuenta De algo Los que son Auténticamente Empresarios De distintas empresas No son líderes Es decir Escúchenme bien Y no se peleen Tando conmigo Tan rápido Ser líder Es imprescindible Tienes que saber liderar Pero el reto siguiente Es saber ser jefe Y es más difícil Decir Oye He visto los He visto este Los reportes Y para el siguiente trimestre Quiero estos resultados Y no te voy a ayudar En nada Y tú te las ves Y que esa persona A la siguiente Te vuelva a hacer caso Ya no tienes el recurso De yo también lo hice Yo te voy a ayudar No Ya no tienes ese recurso Eres jefe ahora Ese es el modelo Carlos del Lim Va a abrir una empresa Por ejemplo ¿Tú crees que van a ir A poner el hombro? No viene ¿Me entiendes? Tenemos que aprender De los que son Empresarios De distintas empresas He tenido la oportunidad De estudiar En la Universidad Del Pacífico Compañeros que se han cagado En plata Por sus padres Y me doy cuenta Que ellos saben ser jefes De por sí ya lo tienen innato Así como tus hijos Posiblemente lo vayan a tener Porque tú ya subiste de nivel ¿Me entiendes? Yo salí de la pobreza Y me ha costado Entender Esta cuestión El gran reto Fue ser jefe Y ahorita mis líderes Los que me siguen Estoy tratando de que sean jefes Y las tienen muy Pero muy Pero muy complicado Siguiente Tienes que desarrollar el ser Y de eso pucha Hay para hablar bastante Síguele por favor Y ahora sí me presento Si se dan cuenta No me he presentado Quise ponerlo al inicio Digo voy a decirle Quién soy Para que me escuchen Pero después de la terapia Me he dado cuenta De que no tengo que armar Un armazón de dinero Para que sepan Quién soy en realidad Porque soy mucho más Que el dinero Y en realidad Hay una frase De un primo novel De literatura Que dice Que la mayor conquista Del hombre Es su felicidad Y de nada sirve Tener muchísimo dinero Si al final Tus hijos te van a odiar Y si vas a perder Tu matrimonio ¿Me entiendes? Y si pierdes la salud He tenido la oportunidad De pasar por un quirófano Gracias a eso Así que La vida me ha sonreído bastante Pájale por favor Este soy yo Estas son mis empresas Cuatro de ellas Ya están entrando Al rubro De mediana empresa Tengo 26 años Estoy pensando en casarme Y este Bueno pues Tenemos ahí Este Trading Bienchamba Horizontes Estamos por el tercer Proyecto multifamiliar Vamos a entrar A la habilitación urbana También Muyuna Ahí en su casa En Tocache Cerca de Tarapoto También ustedes tienen Su casa Tratamos de buscar Perdón De exportar cacao Acopiamos cacao Este Palma también Y plátano Atenea Que es una joyería Resol Que es mi productora Que por cierto Agradezco bastante a César Karen Que es parte de mi equipo Que han venido conmigo Bueno Nuestra marca personal Dante Vázquez Pásale porfa Allí hasta el final Estas son algunas fotos Realmente el equipo Son equipos de distintas empresas En realidad Que tengo Las distintas redes sociales Lo que dijo Gianfranco Es muy Pero muy importante O sea Ahorita tu CV Es lo que hay en redes Y me gustaría Tener más tiempo Para seguir vendiendo Pero no hay mucho tiempo Antes De retirarme Y para no quitarle tiempo A los demás Estoy para servirles Y en segundo lugar Para hacer negocios Me pueden contactar Por Instagram Creo que nadie Esa Instagram Acá Pero anoten Mi número personal Mi Facebook Y pues por ahí charlamos Por ahí doy Algunos cursos gratuitos Sobre esto Porque hay que saber Hacia dónde vamos Hacia dónde apuntamos Porque si no Nos va a llevar la vida Y a lo mejor Terminamos ricos Pero terminamos Pues infelices Y así no No es la idea En realidad ¿No? Mi mayor conquista Como les dije El otro día Nos fuimos de viaje Pues ¿No? Con Daniel Pala Y Giovanna Díaz ¿No? Y estamos en una conversación Voy a usar mis últimos minutos Ya Porque nadie me ha levantado algo Estamos en una reunión Con otros desarrolladores inmobiliarios Y les dije Brother Mi celular No se han dado cuenta Nunca ha sonado Nunca ha sonado Y tengo empresas detrás Y nunca sonó Porque todo está sistematizado Yo puedo largarme He viajado bastante Porque esa es la auténtica Libertad financiera ¿Me entiendes? Y para poder hacer eso Ah, la tienes que vencerte A ti mismo Vencer tu ego Ayudar a las personas Para ayudarlas de verdad Una de mis empresas Le compramos una casa A un joven Y cosas así Porque realmente Tú tienes que Cubrirlos Tienes que respaldarlos ¿Me entiendes? Solamente con esa autoridad Del ser Tú llegas y dices Quiero esto Y si no pasa Lo que tú quieres Tienes que buscarme Calimos Para ver cómo Hacemos que la siguiente vez Si se haga Muchas gracias Realmente estoy muy feliz Apenado por poco tiempo Pero espero verlos pronto Gracias Aplausos 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 Aplausos